La licenciada Cruz Angélica Párraga Párraga. Brindemos los fuertes aplausos, por favor. Gracias, licenciada. Como profesora tutora del segundo grado de educación general básica para Ledo B, la licenciada Magister Ana B. Alexandra Mendoza Párraga. Avance un poquito, dice Ignacia Cámaras, que me puedan reconocer todos sus mamíes. Listo, gracias.